El Evangelio de San Pablo El Evangelio de San Pablo Pablo entonces enseguida se da cuenta, Pablo enseguida lo echa en cara, Pablo no permite que esto suceda enseguida. Ustedes comienzan a reformar la buena noticia de Cristo, de acuerdo a sus intereses, eso es lo que nos quiere decir Pablo. Pero si nosotros o un ángel del cielo les anunciara una buena noticia diversa, diversa de lo que te dice la comunidad, de lo que te dice la tradición, de lo que te dice la iglesia. Si alguien viene, viene con buenas intenciones, lobos vestidos de corderitos, como dice el Evangelio, ¿verdad? Entonces, de la que nosotros les hemos anunciado, si es diversa esa buena noticia, entonces ese sea maldito, hey Pablo, sea maldito. Les hago saber, hermanos, que la buena noticia que les anuncié no es de origen humano, a que vean, no es de origen y de interés humano, solamente para organizarme bien, para que nosotros podamos hacer nuestras cositas, nuestros intereses humanos. Yo no la recibí ni aprendí de un hombre, sino que me la reveló Jesucristo. Pablo, entonces, concretamente nos está diciendo, el mensaje que les anuncio es el mensaje de Jesucristo, es la buena noticia de Jesucristo. Estemos atentos, porque hay muchos falsos pastores, hay muchos que se visten de corderitos, pero sin embargo están escondiendo al lobo rapaz dentro de sí mismos. Pablo es muy celoso, incluso por eso dice, si les predican algo diferente de cuanto yo les he predicado, ese sea maldito. Incluso dice, si es un ángel el que les predica, también ese ángel sea maldito, porque cambia incluso la buena noticia de Jesucristo. Que la bendición del Señor descienda sobre nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.